Aló ¿Conciencia? Me ha visto ya reportado un incidente que hay con una mula aquí en el kilómetro de 62 En la vereda Río Dulce Una mula de crudo se acabó el carácter que está quedando Ya me lo regalé Carlos Rodas, un conductor de Dispetrol Se volcó la mula kilómetro de 62 Vereda Río... Río... Río Dulce Antes de llegar a Villeta Hermano, se está quemando la mula Mosco, porque hay un río aquí nomás, oye Ojo con la contingencia Toca contingencia rápido porque la... Hermano, hágale, oye Hágale porque la contingencia está saliendo del cruz Está en todo el río, pana La placa, no sé qué placa es el tarro ¿Cómo? T-G-Y-8-38 Esa es la llanta, la llanta ¿Cómo? Esa es la llanta, esa es la llanta La llanta ¿La qué? ¿La qué? T-G-Y-8-38 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 No, hermano, igual por el tanque, hermano T-G-Y-8-38 T-G-Y-8-38 Ah, otra cosa T-G-Y-8-38 Esa es la llanta que están estallando T-G-Y-8-38 Hermano, manden los bomberos rápido, rápido Porque se está quemando el cabezote y ya se quemó Pero el tanque, el tanque es para que no caiga el agua Que está encima del río, pana Lo está sosteniendo dos palos ¿Listo, panita? Bueno, miñito Hasta luego Sí, disculpe si le alcé la voz, ¿oyó? Dios mío El conductor se lo ilesa ¿Ya llamo al teniente? Venga, cometele uno Si no, usted te le pongo en blanco Que venga el suavecito ¿Y tú, entonces, el estalló el tanque, de qué? No, si yo venga Si yo venga el tanque, el carro no me cogió, no me agotó, me agotó Un marito ¿Tú es el conductor? ¿Tú es el conductor? Sí Pues buena, tengo ¿Ya llamo al teniente? Aquí acabo de hablar con... No, crudo. Se volcó una mula. Ya lanzaron la primera pipeta de... Y no hizo nada. Eso no hace nada, parceros, ¿para qué se arriesgan? Eso no hace nada. Eso no hace nada, mi vieja. ¿Para qué se va a meter allá? Eso no hace nada. No gaste eso. Más bien, fue una emergencia ahí, más bien. Eso no hace... ¿Qué le va a hacer eso ahí? Ahí está, y los tanques están en cajito. No, eso ya... Ahí está, y los tanques están en cajito. Ahí está, y los tanques están en cajito. Ahí está. ¿Dónde? 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 Mami, ¿sabes? ¿Dónde está prendiendo el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está bajo las... De las pachas, mire, más bien allá. De las pachas... 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 Más bien evitar eso, sí, correcto. Con cuidado. Pero yo ahí hay que ir diciéndole con cuidado. ¡Esa, ya! ¿No puedes ir todo el día para el final? ¡Claro, sí, muy bien!